el vídeo anterior no terminó bien se borró un pedazo un fragmento de vídeo pero no no eran muchos no eran varios segundos escasamente unos días ahí básicamente indicaba que continuaría en este en este vídeo no pasa nada y listo voy a ir hasta el código estoy ubicando la ventana aquí vale por aquí tenemos la ventana de navegador la estoy ubicando dónde quedó por aquí listo tan 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 vale le pregunte a chat gpt en qué consiste web scrapping aquí vale entonces básicamente web scrapping es una técnica que nos permite extraer datos información de una página lo que aparezca en un sitio web por ejemplo podríamos entrar a una tienda de productos y desde ahí extraer información relevante por ejemplo aquí voy a buscar por por ejemplo el tercer reich el tercer reich es una serie de tres libros me voy a ubicarla aquí trilogía de cóminos de ser vale creo que es esta serie de libros bueno podríamos extraer la información del del listado de búsqueda cada uno de estos contenidos iterando la secciones de contenido como tal y desde ahí extraer por cada sección el título el número de calificaciones el precio y otros datos que resulten relevantes como como para poner un ejemplo se puede extraer información relevante desde ahí perfecto entonces la idea es la siguiente utilizaremos una librería que se llama voy a refrescar esta ventana una librería que se llama selenium estoy preguntando a chat gpt que es selenium y para qué sirve selenium es una herramienta que permite automatizar navegadores web es fundamentalmente utilizado para pruebas de software pero también es popular para tareas de automatización en la web aquí una descripción general podemos probar un sitio web básicamente simulando la interacción de un usuario podríamos por ejemplo escribir en este campo de texto un valor y cuando se muestre los resultados obtener leer la información que resulte relevante podríamos hacer pruebas digamos dando clic aquí y observar lo que sucede o comparar el resultado de lo que se obtiene con lo que se espera básicamente automatización de la interacción del usuario tiene soporte para varios lenguajes de programación java ruby python cchart javascript automata o automatización de tareas en la web además de las pruebas selenium puede ser utilizado para automatizar tareas repetitivas por ejemplo cargar los datos en un formulario mover información de un lugar a otro así en estas operaciones repetitivas las podemos automatizar con selenium y una operación y digamos en este caso repetitiva va a consistir en leer cada uno de estos registros uno a uno y por cada registro claro acceder a la descripción leí a esa descripción la vamos a colocar aquí en chat y pt para hacerle la pregunta de cuál el libro detecta en el texto selenium cuenta con algo interesante que es el web driver el web driver básicamente es una interfaz que permite establecer un puente entre el navegador y el lenguaje de programación con el que queremos interactuar aquí dice permite interactuar con el navegador web de una manera que simula la acción humana es decir yo puedo escribir comandos python que indiquen dónde quiero hacer clic cuál elemento debe seleccionarse de una lista desplegable por ejemplo y una de las ventajas que tiene el web driver es que es compatible funciona con la gran mayoría de navegadores web como por ejemplo chrome firefox safari age selenium grid es básicamente para ejecutar pruebas en paralelo en distintas máquinas y navegadores aquí nos dicen porque es popular porque es multiplataforma es flexible hay una comunidad de programadores usuarios activa es de código abierto en resumen selenium es una herramienta poderosa y flexible para automatizar navegadores web ya sea para pruebas de software para asegurar la calidad y la compatibilidad de una aplicación o para tareas de automatización en general en general selenium ofrece una amplia gama de posibilidades para interactuar con navegadores de una manera programática es decir escribiendo código preguntémosle a chat gpt cómo instalar esta librería en python esperemos la respuesta básicamente para la instalación utilizamos pip de manera de manera análoga al proceso que utilizamos para instalar python dot m y también la librería de spotify en el módulo anterior voy a copiar este comando e iré hasta el editor de código entonces limpiamos aquí la pantalla es lo importante a tener en cuenta es que esté activo el ambiente virtual y ahí pegamos el comando empieza la descarga e instalación son varios archivos y recordemos que por cada instalación de librería escribimos pip free básicamente es para generar el archivo de dependencias estas son las dependencias que tiene el proyecto ese archivo tiene que ir en el repositorio para que otros programadores lo puedan utilizar y recrear y recrear el proyecto instalación de la librería selenio listo tan 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 donde quedó en github desktop se suben esos cambios al repositorio remoto dejamos hasta aquí ya tenemos la instalación de de selenio continuaremos en el siguiente de